Interesante de pelopo, tinta la barrera, insistía finalmente el jugador Peter Stitt. El hombre se desjuiza y se le cometió otra infracción. Cuando no tiene, cuando se siente que impotente el jugador de la República de Fuerza, dejaron una subtradicional agarrón para definir de esta manera la falta para la República. Y eso es por los limitados que son, por los limitados en marca, como lo decíamos anteriormente, muy limitaditos los mexicanos, y por eso se resienten siempre que ataca el conjunto de la República Checa. Peter Stitt insiste, y le pegó finalmente la humanidad del cuadro mexicano, y empieza entonces, se vieron corriendo como que pensaron que iba a reaccionar México en un contragolpe, y resulta que no era a favor la pelota de ellos, ahora reaccionan los, Checa recuperaba, trataba mejor el jugador Edgar Márquez, y se pierde. Otra vez, y en el punto, la pelota va quedando para el jugador André Zafranek, dejando la pelota, retrocediendo finalmente sobre Martín Mare, lo permite el jugador Tomas Ulir, que la pelota se le corte, Tomas Ulir, lindo balón, lo va a recibirnos Tomás, trivido, cerrado, Antonio Crucio. Una falta peligrosa, que cometía el jugador Tomas Ficter, sobre Antonio Escarcega, y se gana aquí, efectivamente, la madera se la perdonó. Bueno, creo que, de lo que se ve en este grupo, el grupo de Debello, son, muy superiores, tanto Paraguay como Venezuela, y son los llamados, son los llamados a pasar, en este grupo, veíamos también las faltas, tres en conjunto con la República Checa, dos para México. Efectivamente, el que le dejaba de tocar un tema interesante, superiores, la redundancia, son realmente superiores, en este grupo de papasados, y probablemente Paraguay, y la selección de Venezuela, por lo que estamos apreciando en esta primera mitad, también,